Este foro es importante porque yo soy un fiel admirador de Don Luis Ferrer. Y Don Luis Ferrer siempre decía que había una razón de ser del servicio público y del partido que él había fundado, que es el que yo represento. Y él es el que era la justicia social. Y en ese sentido, este foro, por eso este foro, es bien importante. Yo no me lo quería perder. Ustedes han visto durante los pasados tres años y medio el compromiso que he tenido con las organizaciones de base comunitaria y de base de fe que hacen la labor social. Al punto de que hemos logrado dar unos pasos para fortalecer estas organizaciones en medio de la propicia económica que ha habido en el mundo desde la década de los 30. Ahora, con la reforma contributiva que aprobamos, desde el primer dólar que se duele a una organización sin fines de lucro, ya sea de base comunitaria y de base de fe, que hace la voz social, es deducible en su planilla. Eso nunca había ocurrido en Puerto Rico. La idea es que ese dinero es mejor utilizado en estas organizaciones que le dan la mano al que lo necesita, en vez de que el gobierno lo utilice. En el tema de Mi Salud, ustedes saben que nosotros cambiamos la cubierta, lo que llaman la tarjetita de salud. Y en Mi Salud ampliamos mucho más la cubierta. Primero, atendiendo tanto salud física como salud mental. Y obligando a que se integren ambos servicios, porque esto es bien importante que ocurriese en Puerto Rico. Segundo, en el caso de pruebas preventivas, por ejemplo, por primera vez en nuestra historia, cubre a todas las mujeres mamografía. A los hombres, la prueba también de cáncer de próstata. Es importante que eso ocurra. Por primera vez en nuestra historia, las mujeres que están en Mi Salud pueden escoger su propio obstetra ginecólogo, no es el que le impone el plan. Y las mamás pueden escoger al pediatra de sus niños. Pero hay mucha preocupación con esto de la fianza, sobre todo porque muchas personas alegan que nuestro sistema judicial es uno que está corrupto y que esto, votar a favor del sí, sería beneficiar en realidad a las clases privilegiadas del país y no a la gente pobre. Y que esa discreción está allá en manos de los jueces. Y que lamentablemente sería como ponerle un cheque en blanco a las personas que en realidad controlan el crimen en Puerto Rico y que siempre, usualmente, pueden hasta comprar, ¿verdad?, aligadamente jueces. Es al revés. Hoy, el que tiene dinero, sea bien habido o mal habido, paga la fianza y sale. Con la enmienda, solamente aquellos que son peligrosos no tendrían la fianza en casos de ciertos asesinatos. O sea, que es lo contrario a lo que están proponiendo. Y fíjate que son muchos de los grupos que han controlado el sistema de justicia criminal en Puerto Rico. Muchos de los abogados criminalistas se han organizado, están en contra de esta enmienda. Yo creo que todo el mundo diría que es ser tratado igual. ¿Sabían ustedes que no hay ninguno de los 50 estados, ni Washington DC, ni las 34 repúblicas latinoamericanas que tengan el derecho absoluto a la fianza en todos los crímenes? Ninguna, ninguna otra jurisdicción tiene eso más que Puerto Rico.